Hola, muy buenas noches. Tiempo ya para el deporte en esta casa, en la Ocho Burgos. Tiempo ya para no solo fútbol. Después de 40 semanas y 36 programas, hoy pondremos punto y final a la temporada 2016-2017. Conocemos el menú que les hemos preparado para hoy. ¡Gracias! Prórroga en la que nos acompañan esta noche, Carlos Tornadijo. Tornadijo, muy buenas, bienvenido. Buenas noches. Y también está con nosotros, Félix, Arrey Lucas. Lucas, muy buenas chicos. Buenas. Bueno, aprovechamos para hacer balance. Hoy es el día de la asamblea, luego hablaremos de ello, aunque estará justo en el momento posterior a la grabación de este programa. Empezamos con el mirandés. Una temporada con altos y bajos, más bajos que altos, muy convulsa, muchos entrenadores. Que terminó, Carlos, con el descenso de categoría, pero parece que ya están empezando a poner las piedras del próximo proyecto. Sí, lógicamente en el fútbol ya la memoria tiene poco valor y ahora lo que se trata es de hacer un proyecto nuevo y parece ser que la primera piedra la quieren poner en base a la finalización de esta actual temporada con el entrenador renovado y que vaya haciendo un proyecto nuevo en segunda B, un proyecto seguramente ganador por todas las informaciones, por la cantidad económica que van a utilizar para ello. Y bueno, pues ahora ya hay que pensar en el futuro más inmediato y las cosas parece que en principio se vuelven a hacer de una manera correcta, se quedan ya con un entrenador. Ojalá ese entrenador tenga una permanencia bastante importante dentro del club, que se le deje trabajar, que sea un entrenador confiable y que a partir de ello puedan venir una buena plantilla y que el mirandés sea competitivo el año que viene y no tenga todos los problemas y todos los avatares que ha tenido en esta temporada. Félix, contrastes en el mirandés, una temporada con varios entrenadores, cuatro, el último que no tiene tiempo para gran cosa, te acaba descendiendo pero lo renuevas, ¿no? Por las sensaciones, por el feeling, por lo mostrado en las últimas semanas, para ser la piedra angular del proyecto que lleva el mirandés de nuevo a segunda división, porque va a ser un gran proyecto, eso está claro. Sí, está claro que la temporada ha sido con muchos altibajos, ¿no? Es decir, de crearnos ilusiones. Cuando iban primero, en las ocho o diez primeras jornadas, todo el mundo confiaba y pensaba, sobre todo porque lo que vendía su entrenador, que aspiraba a ascender. Y bueno, y al final, pues las ligas, aunque parezca que al principio has hecho un muy buen equipo, te van poniendo en tu sitio, ¿no? Y muchas veces, cuando estás ahí arriba, al soportar también el tener que ganar o el estar ahí arriba siempre, pues tampoco es fácil de llevar. Y bueno, cuando aparecen... cuando tú estás ahí arriba, piensas que todos son muy buenos, cuando aparecen los malos resultados, empiezan las dudas, la desconfianza, y bueno, entras en dinámicas malas que conllevan a lo que ha pasado, ¿no? Cambios de entrenadores, que muchas veces es más por petición de afición, o porque los jugadores, pues bueno, pues como ellos nunca tienen la culpa, ¿no? Siempre echan la culpa que si el entrenador que sí tal, pues al final los directivos siempre toman la decisión más fácil, ¿no? Que es echar a una persona. Total, que al final, pues bueno, conlleva lo que ha conllevado. Nuevo proyecto, está claro que es un proyecto ambicioso, primero porque, bueno, es un club apetitoso para todos, económicamente, por afición y también porque, bueno, está ofreciendo, ¿no? A casi todos los futbolistas dos años. Hoy en día en fútbol y más en segunda B no es fácil ofrecer eso. Y además con las garantías de cobrar al día y de tener una economía importante, ¿no? Con un presupuesto importante, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es eso. Lo del entrenador o un entrenador que desciende, pues normalmente no se suele hacer, ¿no? Hemos visto como el de Lucán, que ha hecho una segunda vuelta casi espectacular, porque era un equipo que estaba desahuciado y, bueno, pues remontó y en la última jornada por golaveraje, pues termina descendiendo y no lo renueva, ¿no? Aunque no tenga la culpa, porque es que es así, pero muchas veces al aficionado, como pasó el año que el Mirandés baja y recupera la categoría por el Murcia, pues a partir de ahí Terrazas no está bien visto, ¿no? Y la afición ya no te mira igual que si viene un entrenador nuevo o con un proyecto nuevo o tal, pero bueno, está claro que ellos le habrán dado vueltas, habrán mirado cuál es lo más importante y al final han decidido darle continuidad, ¿no? Por lo tanto, esperemos que todo vaya bien, que lo lógico es que vaya bien, ¿no? Jugadores con contrato de nivel, a los que a algunos se les buscará salida, lógicamente, para hacer dinero, ¿no? En esta segunda división B. Renovaciones a gente como Rupert, gente como Quijera, comprometidos con el equipo, ofreciendo contratos de dos temporadas. El Mirandés que va a volver a ser cabeza de León y no cola de... ¿Cómo es? Cabeza de ratón y no cola de León. Efectivamente. Yo estoy muy de acuerdo con este tipo de situaciones y con este tipo de planteamientos. Un entrenador tiene que estar prácticamente, desde mi punto de vista, sujeto al mandato de una directiva, ¿no? Tú tienes que tener un entrenador confiable, un entrenador en el que creas, un entrenador en el que le des tiempo para poder trabajar y, bueno, parece ser que con Pablo Alfaro se va a dar esa situación. Se renuevan a los capitanes del equipo, a gente con mucho peso, diciéndoles, aquí estáis vosotros, habéis estado en los momentos buenos y en los momentos malos, necesitamos de vuestra ayuda y aquí está. Entonces yo creo que eso es... Así es como se hace equipo. No es lógico cargarse a toda la gente, no es lógico prescindir de la mayor parte de los jugadores para hacer un equipo nuevo porque eso conlleva muchos problemas, conlleva tiempo, la necesidad de un tiempo para conjuntar a esa plantilla y yo cuanto menos se retoquen las plantillas, mucho mejor. Es muy importante mantener todo el grueso que te ha llevado a los éxitos durante bastantes años y luego, lógicamente, buscar los fichajes, de esos fichajes que te aporten ese grado de calidad para poder conseguir los objetivos importantes. Pero yo siempre soy una persona más partidaria de que los proyectos tengan no una fecha de caducidad muy, muy corta, sino que se deje trabajar tanto al cuerpo técnico como a los entrenadores. Y muchas veces, como bien ha dicho Félix, no hacer demasiado caso a la opinión de mucha gente que está por fuera y que te reclama que tomes una decisión que evidentemente en muchos casos va aparejada con la salida del entrenador, sino que te muestres firme, te muestres seguro en que tienes un entrenador con méritos, que tienes un entrenador con capacidad, que va a hacer competir a la plantilla y que te va a hacer luchar por objetivos importantes y no hacer muchas veces demasiado caso a este tipo de cosas que te conllevan a pasar una temporada como la ha pasado el mirandés, con muchísimos entrenadores, con muchísimos jugadores nuevos y eso al final pasa factura. Visto lo visto, el mirandés va a tener un presupuesto en plantilla prácticamente similar al de segunda división, casi casi. Pues hombre, está claro que el primer año que desciendes, televisión te respeta bastante dinero de lo acordado en segunda y eso te conlleva a tener que jugártela, a tener que jugártela, a decir, si no asciendo este año, porque económicamente estoy muy bien, seguramente que en los siguientes años ya con menos, al recibir mucho menos dinero, pues será todo mucho más difícil. Por lo tanto, es un arma de doble filo, a veces arriesgas mucho, como ha arriesgado la Ponferradina, este año no te ha salido, pero lo normal es que si haces las cosas normales, con ese dinero, pues hagas un equipo muy importante, porque al final no nos olvidemos que la clave está en acertar, en acertar en los jugadores y si tienes dinero, todo es mucho más fácil. Por un lado, el mirandés que aprovechará ese dinero que recibe por bajar de segunda división y al año siguiente, como tiene un superávit importante generado durante estos cinco años, también tiene una capacidad importante, por lo menos durante dos próximos años, para intentar regresar a segunda división. Y hablamos del Burgos, en el aspecto deportivo, movido en Miranda, movido en Burgos. Deportivo y extradeportivo. Bueno, lo de Burgos quizás es ahora ya un poquito, bueno, hay una nueva directiva, hay un nuevo planteamiento, y quizás como es un proyecto a medio plazo, pues sí que hay que poner las bases en el primer año. Entonces, quizás sí ahora en el Burgos haga falta una revolución importante a nivel de cuerpo técnico, a nivel de jugadores, para asumir la decisión que la directiva prometió. Es decir, no se van a volver a pasar dificultades, se va a luchar por estar entre los cuatro primeros, el playoff es un objetivo prioritario para el año que viene, con lo cual, evidentemente, tienes que hacer lo que has prometido. Y eso supone una inversión muy importante en jugadores, que prácticamente de 22 jugadores que pueda tener la plantilla, entre 20 y 22, pues prácticamente 16, 17 vayan a ser nuevos. Entonces, eso es lo que hay que asumir el primer año. Pero solo el primer año, a partir ya del primer año, que se consiga una base importante, y que luego ya se vayan haciendo retoques en función de lo que vayas necesitando y en función de los resultados conseguidos. Pero esto es lo que hay que hacer. Sí que sería muy importante que los jugadores que se quedaran, que yo creo que por mérito propio, lo hemos analizado durante todo el año, han sido los jugadores más regulares del equipo, los que han aportado más, los que se han comprometido más con esta camiseta, los jugadores que van a continuar. Y a partir de ahí, buscar los jugadores de una superior calidad para dar ese salto, tanto cualitativo como cuantitativo, y que veamos el año que viene un equipo potente y que la afición esté contenta con el equipo que se tenga. Empezó con Biadero, que se marchó antes de empezar. Llegó Paco, estuvo muy poquito. Después Manis, que relanzó un poco al equipo. Y cuajó y caló en un claro sector de la afición. Y la rata final, Nacho Fernández, para salvarnos in extremis. Mucho cambio también. Sí, la verdad que ha sido un año como casi los nueve anteriores, con muchas dificultades. Un Burgos que siempre está acostumbrado hasta a jugar cada cuatro, mínimo tres fases de ascenso. Y bueno, hemos pasado a... Eso se nos ha olvidado, Félix. Se nos ha olvidado. Sí, la verdad que un año ha sido increíble. Parece que el año pasado, la segunda vuelta fue buena, que podía ser ese el camino. Pero, como bien dices, se cambia un poquito todo. No se acierta. Los resultados son malos. Inicia con muchísimas dudas. Todo el mundo pierde la confianza. Desde los jugadores, la directiva en el cuerpo técnico, los jugadores en el cuerpo técnico, la afición, todo el mundo. Y al final, no es fácil. Cambiarle o darle la vuelta en un equipo con la presión que en teoría tiene el Burgos. Porque no es un equipo cualquiera. Seguramente hemos visto como este año sí que ha habido equipos que la primera vuelta lo han hecho muy mal, muy mal. Y la segunda lo han hecho muy bien. Pero bueno, aquí por lo que sea, o por lo que se ha visto, o los jugadores no tenían la calidad suficiente o no tenían la personalidad suficiente. Porque sí que es verdad que un caso parecido al Burgos es el Mérida. Y bueno, al final, la segunda vuelta fue una segunda vuelta muy buena. Lo mismo le ha pasado al Murcia. Y bueno, ha habido equipos que han sido capaces, ¿no?, de estar a tiempo y bueno, darle la vuelta, ¿no? Pero el Burgos, por lo que sea, algo hemos hecho mal. Yo sobre todo, achaco sobre todo en el mercado de dinero el que en una segunda vuelta donde las dificultades van a ser máximas, donde las lesiones van a existir, donde las sanciones también, pues bueno, prácticamente tener que jugar toda la segunda vuelta pues con un lateral derecho solo, con un lateral izquierdo solo, con un medio centro defensivo solo. Y entonces yo creo que ahí no se está bien, ¿no? A pesar de que Odey creo que ha sido un jugador determinante y que ha dado una estabilidad, lo mismo que Popa en los partidos que jugó. Yo creo que asentó mucho el sistema defensivo, pero tuvimos dificultades en el lateral izquierdo cuando tuvo que jugar Jorge porque Dani no estaba, que ha faltado muchos partidos. En el lateral derecho, lógicamente, siempre es bueno tener a alguien que le apriete a Andrés, que ha tenido partidos importantes con menos y cuando ha faltado Cossi, pues ha tenido que jugar Prosi, que no deja de ser un media punta, ¿no? Esas cosas al final en partidos o en una categoría tan igualada, pues te conllevan a verte en la situación que te has visto, ¿no? Y gracias, ¿no? Porque creo que Linares en los dos partidos, para mí, sobre todo, segunda vuelta aquí y todo el partido allí y sobre todo segundo tiempo, creo que fue mejor. Solamente la mala suerte hizo que Linares no bajase y el Burgos, con la suerte que tuvo, pues mantiene la categoría. Pero está claro que, bueno, hay mucha experiencia de las cosas que no hay que hacer y yo creo que si se tiene en cuenta todo eso, si se tiene un club con una estructura profesional y se acierta como debe de ser, ¿no? Con el tema de los jugadores, porque hoy en día, joder, lo más importante de un club para mí es una secretaría técnica, eso está claro y a partir de ahí, cuando no la tienes, pues bueno, puede ser que tenga suerte un año, pero está claro que habrá otros que no las tengas, ¿no? Y el Burgos, como no ha dado importancia a ese puesto nunca, pues al final te has encontrado con todo lo que te has encontrado, ¿no? Darle importancia, no con la boca pequeña, ¿no? Con la boca grande. También importante el aspecto físico que el equipo llegó fundido y el asunto del plantillo, compartir campo y tal, eso se solventó, imperó la lógica, torna, ¿eh? Hay dos conceptos, el concepto legal y el concepto deportivo, ¿no? Desde el concepto legal, lógicamente, todo el mundo tendrá derecho a exigir o a pedir que utilizar el plantillo para jugar sus partidos, más y menos cuando el Burgos va a convertirse seguramente en sociedad anónima y a partir de ahí, lógicamente, ya es una entidad también, bueno, pues en principio diferente a lo que es un club y lógicamente, todos los equipos de Burgos tienen derecho también a utilizar el plantillo. Dicho esto, que me parece lógico y me parece que respetable del todo punto que puedan pedirlo, deportivamente no es lo mejor porque un club como el Burgos debe de utilizar su estadio no menos de tres días a la semana para ir preparando los partidos y tener los otros dos o tres días de entrenamiento pues un campo diferente para poder también, bueno, pues cuidar un poquito el plantillo. Si se utiliza durante mucho tiempo y durante muchos equipos y tal y como es la climatología en Burgos pues no sería lo más conveniente. Lo normal es que los equipos profesionales ya tengan un estadio o un campo para entrenar y utilizar muy poquito su estadio principal pero no es el caso del Burgos Club de Fútbol donde tiene más problemas a la hora de conseguir instalaciones a la hora de poder entrenar y que esas instalaciones más o menos sean parecidas a las dimensiones del plantillo, a todo, para, bueno, pues para preparar los entrenamientos conforme a luego vas a jugar, ¿no? Que sea lo más real posible y lo más parecido posible a la competición. Entonces yo creo que desde el punto de vista deportivo es normal que el equipo de superior categoría y sobre todo en vista del proyecto que va a hacer el Burgos Club de Fútbol tenga un poquito la responsabilidad de su campo y que el resto de equipos de tercera división aún teniendo todo el derecho del mundo y siendo absolutamente respetable su derecho o su interés de jugar en el plantillo pues deban de jugar de momento en otro sitio hasta que, bueno, pues lleguen a la categoría del primer equipo que ahora mismo es el Burgos Club de Fútbol. Y ya para terminar, Félix, hoy hay asamblea a partir de mañana lo analizaremos todo lo que ocurra ¿cómo lo ves? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Tienes buen olfato? No sé si tengo buen olfato lo que está claro que es un tema complicado ellos han venido con una idea muy clara que es eso, ¿no? Que es hacer sociedad zanorma y una fundación con la cantera entonces supongo que ellos lo habrán estudiado y lo habrán dado muchas vueltas está claro que ahora mismo no es lo más importante pero bueno habrá que preguntarle a ellos con qué motivos lo hacen o por qué motivos ¿no? A pasar de ser un club de los socios a pasar a ser un club del que tenga el 51 del capital ¿es bueno o es malo? Pues no lo sé la verdad que es un tema es un tema delicado es un tema delicado que no quiero profundizar porque tampoco tengo igual los conocimientos suficientes ¿tú Carlos? Bueno, está claro que pasar de ser un club a ser una sociedad anónima es un cambio muy diferente muy grande Es un cambio grande y radical Efectivamente pero lógicamente el criterio fundamental es lo que los economistas llaman tener músculo financiero y para tener músculo financiero no tienes más remedio que hacer una sociedad anónima porque bueno, no es que no tengas más remedio puede hacerse de otra manera siendo presidente y poniendo todo el dinero pero no es el camino para tener más poder económico lo normal es transformar un club en sociedad anónima dar oportunidad a que gente pueda invertir en el club y luego ya la finalidad última que tengan los dirigentes del club pues nunca se sabe si seguir mucho tiempo venderlo luego posteriormente cuando esté en segunda que le pueda sacar un rendimiento pero quizás ahora a corto plazo sí que sea lo mejor que el Burgos tenga una capacidad económica importante para conseguir un presupuesto importante para utilizarlo en el primer equipo y en las categorías inferiores en determinados casos por si se quiere subir el juvenil a división de honor que sería uno de los objetivos para mí prioritarios dentro del club para que sobre todo el club tenga capacidad económica por un lado pero que se sienta un club por otro para mí esto es básico entonces hay que ir generando jugadores de la propia ciudad porque para mí los mejores fichajes que podrá hacer nunca el Burgos serán los que salgan de su propia cantera entonces yo para mí es muy importante también destinar una parte económica para el proyecto de cantera y lógicamente el primer equipo con un proyecto en una sociedad anónima va a tener más capacidad económica para poder hacerlo yo creo que está bien lo que proponen los nuevos directivos ahora hay que ver que sí que es muy importante que te expliquen por qué lo quieren hacer cómo lo van a hacer y de una manera muy clara que el socio lo oiga y lo apoye o no lo apoye yo creo que lo va a apoyar porque es el futuro del club pues veremos a ver qué es lo que sucede Félix Carlos que ha sido un placer contar este año toda la temporada con vosotros os emplazo al mes de septiembre gracias un fuerte abrazo nosotros hacemos el primer altura del camino a la vuelta vamos ya con el baloncesto hasta ahora vamos con el básquet la temporada 2016-2017 ha sido una temporada para el San Pablo Inmobiliaria para enmarcar grandes partidos juego brillante por momentos un playoff inmaculado que ha llevado a los de Diego Epifanio a lograr el ascenso a la máxima categoría en el aspecto deportivo a la Liga CB este es el resumen del curso baloncestístico 2016-2017 de la Liga CB ¡Gracias! 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 Y lo curioso ¡Gracias! 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 Que una voluntad no es obligada. Cuando la pistola en las espaldas Sí. Totalmente obligada. Habrá que ver si hay buena voluntad también de las instituciones aquí. independiente de lo que nos pidan de fuera. Mañana también será un día importante. Las declaraciones oficiales cuando se les ha recibido han sido de buena predisposición pero como siempre. Sin embargo, el macho lo forma más. Porque es menos dinero pero como que se les ve mucho más próximos... Ellos están hablando con los partidos políticos Lo están manteniendo muy en secreto Porque no quieren que se Muchos rumores ni muchas historias Pero yo creo que ellos van a decir que sí De hecho, en la Junta de Portavoces Que hay mañana convocada por el propio alcalde Yo creo que va a salir una postura unánime No creo que haya nadie que discrepe De forma clara Como mucho alguna puntualización Por eso de que somos oposición Pero yo creo que van a estar de acuerdo En lo que es en el ayuntamiento Diputación irá A remolque Y la Junta dudo mucho, lo dudo De que apoye absolutamente Nada que tenga que ver con el deporte Yo no lo dudo, estoy casi seguro De que la Junta no va a apoyar nada Hablando del apoyo institucional Juan Sería lógico Repetir las cantidades comprometidas Hace dos años, tres años Y cuatro años cuando lograba el ascenso El Tizona Siempre estaban condicionadas a si se logra el ascenso O va este dinero, una de dos O si no se repite ese apoyo claro O hay falta de interés O hay una cortedad de miras clara O se hacía una apuesta, un brindis al sol Sabiendo de que yo te prometo esto Porque sé que no vas a llegar Hombre, lo mínimo es lo que dijo Félix Sancho En la recepción, en diputación provincial Si has prometido unas cantidades que le ibas a dar al Tizona En caso de lo mínimo es que me des a mí lo mismo Estamos en plan de ponernos ahora en plan cicatero Cuando quitas la situación económica del Ayuntamiento de Burgos Sin ser extraordinariamente bollante A poco será mejor que la de hace cuatro años Que es cuando se empezaron a pactar estas ayudas Al entonces Club Aoncesto Tizona Yo creo que no se puede ser corto de miras Más que nada porque tienes la oportunidad No vamos a decir en bandeja Porque todos sabemos que no es sencillo Pero recalcamos que no son ocho millones de euros Lo que piden ahora por subir a la CB Sino una cantidad mucho menor Y además de todo eso No solo está el... Ese dinero luego repercute Porque hay informes que sostentan Que una ciudad puede ingresar mucho dinero El famoso retorno De hecho en el periódico de este fin de semana De Diario Burgos Había un reportaje sobre eso Sobre el retorno Si en la Copa del Rey De baloncesto Que son solo tres días Al retorno era de no sé cuántos millones ¿Cuánto puede ser un fin de semana sí y otro no? Con la ventaja que tenemos De que hay ciudades que tienen baloncesto Que les gusta el baloncesto Y que van a venir aficiones Porque geográficamente estamos muy bien colocados Si a eso le unimos El dinero que dejan Y la proyección Ya sé que es muy pequeño En televisión Pero hay muchos más medios Que Televisión Española Para que den la información Entonces yo creo Que el retorno va a ser muy grande Y la autoestima de la ciudad también Ana También ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos un equipo ahí arriba? Y que estamos siempre Nos recordamos de El Real Burgos que desapareció El Burgos que bajó El baloncesto tres años Que no se ha conseguido Que no podemos hacer Siempre estamos con lo mismo Que si en Aranda han tenido hasta cena De un equipo en una sobal En Miran De un equipo en segunda división Y en Burgos la capital no tenemos nada Y como somos un poquito cicateros Porque lo que está claro Es que lo queremos gratis No somos capaces de dar Un poco de dinero Decía Félix Sánchez el otro día Que él se muestra con la gente Por la calle Este año sí me voy a hacer Y le dije De los 20 que te lo han dicho A ver si 5 Realmente se apuntan O uno No somos de No existe esa cultura deportiva Que puede existir Y lo siento en el alma Con el País Vasco Que se les ve En una carretera en ciclismo En una pista en atletismo En sus pabellones Siempre luciendo Siempre presumiendo Siempre con orgullo Nosotros somos Actor o ganador siempre No somos de apostar por algo Si no vamos Cuando ya se ha ganado todo Entonces ahí veo un problema Creo nosotros Que no lo vamos Nuestra mentalidad De un poco provinciana Pero si ahora A remolque De las instituciones Que dicen Que puede haber dinero Y apuestan Una directiva Diferente Un chico joven Que ha salido Prácticamente de la nada Que sí Que ya sí Que jugaba a fútbol Pero Félix Sánchez Que está dispuesto A arriesgar parte De su patrimonio personal Yo creo que puede ser Ver la directiva Y quitando el presidente Jesús Son todos chicos jóvenes Que se han curtido Que se han formado Que son Que viven A ver si Dan otro ánimo Otro impulso A todos Y nos contagian Sí Y hay que remar Todos en la misma dirección Juan Cuarto tren que pasa Este va más despacito Hay que subirse Entre todos Es que Es la oportunidad Si no subes ahora Es que casi no lo vas a conseguir Porque entre comillas Más fácil Dentro de lo que cabe Como hemos dicho Que en esa ACB Casi lleva a la fuerza Esa mesa de negociación No lo vas a tener Porque ya si están Acorrando Venga Te lo voy a dejar En lo mínimo Que te lo puedo dejar Si no aprovechas Esta oportunidad Ya ese tren No va a volver a pasar Y la desilusión Podría ser Son opiniones Incluso mayor Si no lo consigues este año Que los tres años anteriores Me explico Es verdad Que ya es el cuarto intento Que ya hay gente Que está muy desencantada Pero los cuatro Los tres intentos anteriores Del Tizona Del Autociz Se toparon con un muro Recalcamos De más de ocho millones de euros Es que este muro Es bastante más bajo Es un muro de unos tres millones Tres millones y algo Se trata ya por determinar Pero la decepción De No hemos podido saltar Ni un murete más pequeño Se puede sentir En la afición Que luego La afición de Burgos Ya hemos visto Que se recupera muy fácil Muy pronto de los golpes Pero este puede doler y mucho Yo creo que ahora Hay que aprovechar Que todos hay que aprovechar Esta situación En la que se puede entrar De una forma más fácil No solo por el retorno Que se mencionaba De cinco millones de euros Incluso en Santiago de Compostela Que es una ciudad Que geográficamente No tiene ningún equipo cerca Si no pilla de camino de nada El retorno del ascenso Del Ahora a Monbus Del Obradoiro Del Obradoiro Es un espectáculo El dinero que deja En la ciudad de Santiago De Compostela Solo porque viajen Algunos aficionados A ver al Pasconia O sencillamente Porque vengan aficionados De toda Galicia A ver al Madrid y al Barca Que te dejan dinero Pues esto es una oportunidad No solo para el baloncesto Vamos a ponerse En más amplitud de miras Para la ciudad Para tener unos ingresos Que a la ciudad Le van a venir de perlas Y también para vender Esa imagen de Burgos Que queremos vender Fuera de nuestra provincia No queremos que Burgos Sea conocido Aprovecha esta oportunidad Tienes la puerta Estás en la supuestamente Mejor liga de baloncesto De Europa La segunda mejor del mundo Detrás de la NBA Y tienes a Burgos Ahí puesta en el mapita Y es una ciudad Que va a ser Como bien ha dicho Ana Televisivamente Es lo que hay Pero tiene otros muchos medios Webs especializadas Periódicos Radios Hay muchísima gente Y el nombre de Burgos Va a estar ahí Porque el club aboncesto Miraflores representa La ciudad de Burgos Entonces tenemos que aprovechar Esta oportunidad Ya no solo recalco Por lo deportivo Sino por lo institucional Y por la ciudad Para que podamos Entre comillas Quitarnos ese complejo De hace 20 años Que no tenemos más De 20 años 24 años Que no tenemos nada En la elite Y podemos estar Mira Burgos Por fin tiene algo En la elite Y quiere trabajar Para que eso repercuta A nivel deportivo Y a nivel De la imagen De la ciudad Para que se vea Burgos apuesta Por el deporte de la elite Para cerrar Ana ¿Cómo lo ves? Más fácil Que otros Más fácil Sí Es evidente Más fácil Si bajan Más cerca Pero lo veo más cerca Sí Porque veo Una mejor recepción De las instituciones Con esta directiva Dios te oiga Que se suele decir Gracias Ana A ti Muchas gracias Juan Un placer Alto en el camino Y a la vuelta hablamos De otro proyecto De otro club Que ha crecido mucho También esta temporada El Hugo Aparejadores de Rugby Hasta ahora Recta Final de nuestro No solo fútbol Buen ambiente Lógicamente Para hablar de Rugby Para hacer balance De un gran año Este 2016-2017 Para el Hugo Aparejadores Colina Clinic Están con nosotros Por un lado Jugador y director deportivo David Martín Morros David muy buenas Noches Bienvenido Buenas noches Y también tenemos Al vicepresidente Y presidente en funciones En estos momentos Podríamos decir Luego lo explicamos Iñaki Sicilia Iñaki muy buenas Bienvenido una vez más Buenas noches Bueno Que lo de Guecho No empañe esa noche ¿No? Como se suele decir Yo creo que lo tenemos olvidado ya Lo tenemos olvidado Del minuto cero Ya la temporada Había sido muy larga Perdimos nuestra bala En la final Y ya pensaría En el año siguiente Y por la temporada Acabó 15 días antes ¿No? Realmente ¿No? Sí Como está montado El playoff Para nosotros Acabó 15 días antes Eso era un trámite Que teníamos que Por obligación De la federación Jugarlo Y lo hicimos Y se acabó Iñaki Hablábamos hace poco En la radio ¿Te acuerdas? Y te pregunté Oye la federación Se plantea modificar Un poquito El sistema de ascensos Porque así está Un poco El embudo Es muy estrecho ¿No? Somos los equipos Los que tenemos Que presentar alegaciones Y la verdad Que hasta poco No nos ha dado tiempo A plantearnos Hay una reunión El 8 de julio En Madrid Y ahí Miraremos A ver si Si entre los equipos División de honor Por lo menos Los que tengamos opciones Podemos darle Aunque sea Que igual hay que jugarlo Pero por lo menos Que te dejen un tiempo De descanso Y que sea un partido Y ya está Porque si no Si no nunca Es muy difícil Es que ni siquiera Los equipos grandes Tienen Es que lo tienes todo El descanso La mayor plantilla El jugar primero Siempre en tu casa O sea Es que está a huevo Si Aparte que Hemos sido el equipo De España Que más partidos Ha jugado Más que el Salvador Que ha jugado Copa de Europa O sea Nosotros hemos jugado Más partidos oficiales Que ellos Entonces al final Llegamos Fundidos Tú no tienes Tanta plantilla No tienes tal Y en los últimos Ocho partidos Has jugado Todos los fines de semana Pierdesles gente Por lesiones De cansancio De todo Y ellos están descansados No estás en igualdad De condiciones Bueno lo que era difícil Era superarlo Del pasado año Y eso sí que se ha hecho Sí eso se ha hecho Cada año un poquito Un pasito más A ver el año que viene El pasito próximo Ya sabemos cuál es Sí ya Más cerca Ahora sé que lo tenemos difícil Porque Hombre ¿Va a ser el objetivo? Sí 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 Hay que trabajar En ese objetivo Es el objetivo Como primer equipo Sí El objetivo Como resto del club Es consolidar La estructura del club Ya que hemos crecido tanto El presupuesto Está creciendo mucho Cada vez tenemos más niños Cada vez hay más demanda De todo De atención a la prensa De ir a actos Ir a poder un poco Más presente En las federaciones El club Necesita crecer Deportivamente Pero también Necesita crecer Estructuralmente Entonces el trabajo Ahora va a ser Va a ser un poco Los dos Pero El primer equipo Ahí le tienes David Sabrá lo que está haciendo Para el año que viene Está claro que hay que intentar Mantener lo que es la pirámide Que la base de la pirámide Sea más grande Que la parte de arriba Sí No hombre Ya hace ya Tres años así Que conseguimos ya cambiar eso Cada vez este año Creo que hemos tenido Casi 50 fichas más Que el año pasado Y a ver si sigue Nuestro crecimiento Nuestro crecimiento así De todo se aprende ¿Qué habéis aprendido Para bien y para mal De este año? David Tú que lo has visto Desde la doble vertiente Director deportivo Desde el dentro del campo Desde el vestuario Hombre Todo se aprende De estas cosas Se aprende Jugar finales Perderlas Igual que ganarlas Se aprende O sea Es una experiencia Que otros años No teníamos Y ahora ya La tenemos Para el año siguiente Es verdad Que era nuestro primer año Del bloque Normalmente son mejores Los siguientes años Entonces vamos a intentar Mantener un poco El bloque que teníamos Esa es la línea ¿No? Por las noticias Y las renovaciones Que habéis ido realizando Esa es la idea La continuidad Esa es la idea La continuidad Ya sabemos que Tanto Seinimo Como Martin Sauls Por diferentes ofertas Y circunstancias No van a seguir con nosotros Tendremos que cambiarlo E intentaremos que el resto De jugadores Con los que estamos negociando Continúen Unos cuantos han dicho Si quiero muy rápido Buena señal Sí Los trastáis bien Están a gusto Una de las cosas Que este año Nos ha gustado mucho Ha sido que el bloque De jugadores Ha sido muy bueno No es fácil Traer jugadores de fuera Y que se adapten bien Que se adapten a la ciudad Que se adapten a la afición Que se adapten al juego Que se adapten a sus compañeros Sí, implicados también No solo profesionales Exacto Además que han sido Muy buenos jugadores De alto nivel de rugby Con un gran compromiso Y encima jugadores de club Es decir Ellos han sentido el club Como parte suya Y eso tiene mucho mérito Y eso es lo que realmente hace Que ellos en principio Bueno, la negociación Ha sido bastante fácil Y nada Pues nosotros Encantados Porque mantienes el bloque Lo que dice David Que ya les conoces Ya sabes que hay Ya sabemos como jugamos Y este año Yo creo que con los Refuerzos que repongamos De los jugadores que faltan Porque tampoco vamos a hacer mucho más Vamos a tener un bloque Igual de competitivo Que el año pasado Y si tenemos un poco de suerte Incluso más ¿Verdad? Esas reuniones rápidas David Te ayudarán a ti A la hora de ir organizando ¿No? Cuanto antes mejor No esperar a última hora Sí, déjame irme de vacaciones Sí, te irás Pero seguro que con el teléfono Eso está Bueno Voy a intentar acabar antes Voy a intentar dejar ya todo medio cerrado Vale, pues sé que te vas a ir pronto ¿Qué tal están? No sé Ariste Nico ¿Los que faltan? Emiliano Cerca Con unos flecos Y ya está Cerca Poco a poco Al final Estas cosas ya sabes Pero Estamos en ello ahora mismo Y está claro que a partir de esas renovaciones Tendrás que buscar los huecos para completar el puzle En ello estoy Hemos leído que quizá nos vayáis a ir tan lejos en esta ocasión Por todo el tema de burocracias, papeleos No, a ver, vamos a ver Porque manejas bien, ¿no? En ese mercado Sudáfrica, Australia, Samoa White kick La luna Me manejo ahora sin perspectivas Porque ellos están en otra parte Los africanos me vienen muy bien Pero No, tendremos que El jugador de fuera de Europa Tiene una calidad Que aunque nosotros la tengamos los ingleses o franceses Ellos en sus respectivas ligas Enseguida cobran un dinero elevado Y como tienen que tener una cuota de jugadores Osa, nacionales Es más difícil que se vayan Tanto que en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda Hay muchísimos jugadores que quieren vivir la experiencia de Argentina Que quieran vivir la experiencia de Europa Entonces para nosotros es también un mercado asequible Mercado asequible Importante el aspecto luego del banquillo Vas a estar otra vez ahí dando órdenes Bueno, si has dejado de darlas No Con Álvaro, ¿no? Con Álvaro El día que deje de darlas igualmente tengo que quedar ya en casa No, vamos a estar los dos Vamos a intentar apostar por Por gente de casa Por apostar por los entrenadores de casa Que es lo que intentan formar todos los Están intentando todos los clubes grandes Y nosotros vamos a ir en esa dinámica Dejáis trabajar, ¿no? Como para no Sí, sí, además él es muy Muy incipiente Él se ha ido a Hay que reconocer que desde que llegó David El club se ha revolucionado Él tiene mucha experiencia en equipos de alto nivel Ha jugado en los mejores equipos de España Ha jugado en las franquicias cuando se hicieron los baseos Ha sido jugador internacional Ha estudiado el rugby Es decir, es un tío que conoce el mundo del rugby Conoce el mercado extranjero también Entonces, el equipo hasta ahora los ha hecho él Para bien o para mal Y el tiempo nos ha demostrado que son para bien Entonces, ¿para qué vamos a traerlo de fuera si lo tenemos aquí? A veces hay que probar cosas Y es verdad Y hay cosas que vienen bien Por ver un poco Pero a veces viene bien traer cosas de fuera Para valorar lo que tienes en casa Y tanto Álvaro es un tío que estudia el rugby Que se lo trabaja Por lo tanto, yo creo que el tándem es muy bueno Y luego hay apoyo de entrenadores de delantera O de tres cuartos Que complementan En el rugby hay un solo entrenador Pero realmente hay muchos Porque es un staff de varios miembros que hacen Entonces, nosotros yo creo que también hay que hacer un poco bandera por casa Cuando realmente nos ha demostrado que funciona La última Levy va a dejar de ser presidente, lógicamente Sí Le ha superado un poquito la situación Bueno, date cuenta que al final Llevamos unos años muy convulsos Con mucho crecimiento Con mucha demanda de atención por parte del club Él tiene encima dos niñas Más los trabajos Entonces el autónomo es muy duro Entonces, él al final ha dicho Chicos, yo hasta aquí llego Y hasta aquí llego Y nos hemos dicho Pues nada, chicos, es normal O sea, tampoco es nada Braumático para nosotros Porque realmente Si, eso es un equipo Claro, es que Los éxitos y los fracasos No son de una persona normalmente Hay un equipo detrás que trabaja duro Hay mucha gente implicada en este proyecto En todos los estamentos No solo la directiva Sino hay entrenadores Hay padres Hay aficionados que te ayudan mucho En este caso Yo lo entiendo perfectamente Chico, no aguanto más Estoy cansado Prefiero centrarme en otras cosas Y oxigenarme Bueno, pues viene otro Quizás el natural soy yo Por los años que llevo Porque me caen todas Pero no tengo ningún problema Realmente Yo lo hago con mucha naturalidad Cuando hicimos la fusión Chucho y yo También vino un poco parecido Había habido ahí Pues yo busqué la mejor solución Que de momento el tiempo Me dio la razón Esa unión hizo que hoy en día Tengamos uno de los mejores equipos de España Y un club que se está fortaleciendo Por lo tanto Yo lo veo como algo natural Hombre, le echamos de menos Le echaremos de menos Yo creo que va a estar un tiempo desconectado Y luego siempre va a estar ahí O sea, a mí ya me lo ha transmitido Que va a ayudarnos en lo que sea Y es que así tienes que ser Y yo estaré un tiempo Y tendrán otros Es que no pasa nada Lo bueno es que somos gente de rugby todos Entonces Siempre estamos en contacto Y lo normal es que no se note Que va uno o viene otro Ya que Cecilia David Martín Gracias chicos Por habernos hecho disfrutar tanto este año Un placer Y que el año que viene disfrutemos Por lo menos lo mismo Si puede ser un poquito más O con menos sufrimiento mejor Gracias a los dos Muy bien Nosotros vamos a despedir Antes hablamos de ciclismo Hablamos de Carlos Barbero Que estuvo cerquita de la victoria En la Ronde Sur En tierras francesas Que dos segundos En una de las etapas Con final al sprint Y también hablamos del Tour de Saboya También en tierras francesas Donde estuvo el Burgos BH Y donde cuajó una gran actuación El mejor fue Una vez más Pablo Torres El gallego Que está demostrando tener Un fantástico golpe de pedal Con imágenes del Tour de Saboya Nos despedimos No tenemos tiempo para más En septiembre Volvemos con más No Solo Fútbol Muy buenas noches Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!